Bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestro celulero de glotopolítica y educación. Hoy tenemos una sesión muy interesante dedicada a temas feministas y de género. Lo primero, anunciarles a todas y todos que las sesiones son grabadas y que luego las subimos a internet y pueden acceder a ellas para que tengan esa información. Había otra cuestión antes de empezar que quería comentarles a todas y es que en la experiencia que ya hemos tenido desde hace algunos años haciendo estos espacios con André y otras personas, es importante que todo el mundo sepa que si bien la idea es venir a todas las sesiones, o sea, eso sería maravilloso, se asume intermitencia. O sea, asumimos que algunas personas pueden venir aún así y otras no, conectarse solamente una vez al semestre o así. Y eso está bien, lo aceptamos, está perfecto en el semillero, se asume que va a ser así. Eso para que sientan que si no pudieron venir a unas cuantas sesiones, no pasa nada, pueden volverse a conectar en la siguiente. Eso nos garantiza en nuestra experiencia que el semillero existe por mucho más tiempo y convoca mucho más gente. Entonces, para que lo sepan y le digan a otras personas que si les han dicho como no, pero ya se han venido reuniendo mucho y yo no he ido, miren, no hay ningún problema, de hecho se asume eso en el semillero. Bueno, para las personas nuevas, bienvenidas, bienvenidos. Si gustan, pueden presentarse por favor en el chat, poniendo su nombre, cómo se identifiquen, su práctica, de dónde se identifica que son o qué hacen y cómo se enteraron del semillero y cómo llegaron aquí. Lo vamos a hacer por el chat para darle más espacio a todas las actividades que tenemos en un momento. Les cuento a las personas nuevas y les recuerdo a las otras personas que a largo plazo el objetivo de este semillero es que haya una buena cantidad de proyectos que logren tener financiación externa. Eso tiene que ser muy claro que el Instituto Caro y Cuervo en este momento no tiene recursos para financiar los proyectos, pero nosotros estamos en la jugada de formularlos y conseguirles financiación ya sea para el próximo año o para el siguiente, pero pues depende, hemos puesto la tarea, pero lo primero, primero, primero que todo es que existan las ideas, que existan los proyectos y para eso es el semillero. Entonces, el objetivo a corto plazo es que nos conseguimos una beca con Fulbright para traer a dos docentes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York expertas en glotopolítica, que son Carolina Chávez y Laura Villa, que ustedes ya conocen, quienes nos van a dar retroalimentación específica de los proyectos que escribamos aquí, para que tengamos una perspectiva glotopolítica más informada y para que los proyectos crezcan muy bien y también pues les haremos preguntas sobre lo de la financiación, etcétera, porque no es algo que tengamos garantizado. Ese evento, además, pues vamos a tener una asamblea, va a haber gente del Instituto, nos estamos invitando a la gente de las maestrías, va a haber charlas, va a estar súper bueno, y ese evento va a ser del 1 al 15 de junio. Entonces, en preparación del evento y muy en el estilo en el que nosotros hacemos las cosas de la escritura, estamos recibiendo los primeros borradores de los proyectos que les vamos a presentar a Carolina y a Laura. Con eso haremos que la retroalimentación de ella sea más de fondo, menos de forma, menos de cosas iniciales. Hay plazo hasta el lunes entrante de entregarnos, a mi correo electrónico, de entregarnos los borradores de los proyectos. No se asume que tengan que estar completos, todo lo contrario, son borradores, borradores, ideas. Entonces, por favor, entreguenos quienes quieran para junio tener, pues, que haya mejor retroalimentación de Carolina y Laura. Algunas personas me han dicho, no, no alcanzo para el lunes. Bueno, escríbanme y entonces le damos un poquito más de tiempo. Lo que no queremos que pase es que haya como una gran cantidad de proyectos que no conocemos y que no han hecho parte del semillero que se presenten en junio. Entonces, por eso vamos a hacer, o sea, la manera de filtrar el asunto es esa. Enviarlos y que los podamos leer antes a él internamente con el semillero. El evento, noticia, el evento va a ser totalmente virtual. Dadas las nuevas circunstancias que ya todos conocemos aquí en Colombia, pues, no se pueden hacer eventos presenciales. El apuro del instituto es limitado. Entonces, el evento será virtual. Pero ya se esperaba que ese tipo de cosas podían pasar. Para las personas nuevas, tenemos un foro en línea que hace que este semillero no solamente consista en las reuniones quincenales, sino que hay conversaciones que ocurren de forma asincrónica. Nos ha funcionado muy bien. Ahí con Ricardo hemos tenido unas conversaciones súper interesantes sobre WordView y otras cosas. Otras personas han estado participando obviamente de diferentes lugares. Les voy a poner aquí en el chat. Aquí están los enlaces para el foro. Para el foro hay que escribirse. Entonces, si no se han escrito, ahí está alguien para escribirse. Luego tenemos una programación. Aquí está. También les dejo en el chat el enlace con la programación. Como podrán ver, la próxima sesión tendremos como... Como la próxima sesión es mayo 5. Y la profesora Luz Marina Rivas, a quien lo admiro y aprecio mucho, que es la directora de la Maestría en Literatura y Cultura del Instituto, nos va a estar hablando de algo que me parece fundamental para este semillero, que es el pensamiento interdisciplinario. Y lo vamos a ver desde la literatura comparada. Esto me parece maravilloso. Ella escribió un artículo hace poco, muy reciente. Y pues vamos a conversar sobre eso en la próxima sesión. Bueno, con esto... Ah, bueno, la otra cuestión que tenemos lista es que el profesor Andrés Buizán de la Universidad de Buenos Aires va a estar hablando en el Instituto Cargo y Cuervo, en la charla que yo voy a moderar, el 30 de abril. Aquí les dejo la... Si quieren inscribirse para hacer preguntas, o si no, pues también se va a circular en los medios. Adicionalmente hemos estado, pues André, y más que todo ha estado muy activo con las redes en Brasil. Entonces, André, si quieres contarnos eso. Sí, no, que estamos preparando nuestra presentación a un simposio que va a haber en Brasil en los días, bueno, como la primera semana de julio. Ya les mando acá el link del evento. Ya también tenemos como preparada una descripción del simposio con Ángela y pues los estaremos invitando más adelante, pues, para que envíen, pues, sus trabajos. Pues, la idea sería, pues, poder conversar también en Brasil, ver cómo está, pues, la conversación allá. Es un simposio cerca de educación de docentes. Entonces, pues, va a estar chévere. Ahorita les mandamos la descripción para que la comenten y, pues, se animen a enviar trabajos. Igual, pues, les estaremos comentando por los mensajes. Y ya, eso era. Bueno, entonces, como ven, tenemos mucha actividad, muchas redes. Entonces, Silvia y Ernesto, que son quienes nos van a compartir en estos 50 minutos que vienen, pues, ellos son estudiantes del doctorado en Latin American Iberian and Latino Cultures, Culturas Latinoamericanas Ibéricas y, en fin, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York que están estudiando el doctorado allí. Son parte del grupo de biotopolítica con José del Valle y, pues, comparten junto con muchas de las personas que estamos acá al interés en estudios de lenguaje, género o sexualidad. Ernesto estudió su pregrado en lingüística y el diploma en estudios de género en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El tema de investigación doctoral son las prácticas discursivas y lingüísticas de Féminas, un grupo activista transgénero de la ciudad de Lima. Ernesto escribió la guía de uso del lenguaje inclusivo Si no me nombras, no existo, para el gobierno de Perú en 2013. En los Estados Unidos, Ernesto ha trabajado dictando cursos de lingüística para CUNY y NYU. Silvia cursó un bachillerato en filología española y una maestría en lingüística en la Universidad de Costa Rica. Además del doctorado, cursa un certificado en tecnología y pedagogía interactiva en CUNY. Su trabajo en maestría estudió la política lingüística en la Universidad de Costa Rica. En esa universidad colaboró con investigación sobre el lenguaje inclusivo en el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer y en la creación del sitio web institucional de lenguaje inclusivo. Además de estas actividades académicas, le interesa la narrativa gráfica y la ilustración. Ha sido docente de la UCR y actualmente en CUNY. Pues en conjunto Silvia y Ernesto propusieron y han trabajado en la construcción de Indisciplina X, que es el, o Indisciplina B, no sé cómo leerlo, que creo que es intencional, ya hablaremos de eso, lingüística feminista. Entonces, tienen los micrófonos, bienvenidas, bienvenidos, Silvia y Ernesto. Adelante. Gracias por la invitación, estamos muy contentas de estar acá. Ernesto había estado anteriormente y me había comentado lo lindo que es este espacio, así que realmente estoy muy feliz de poder conocerlo y compartir con todas. Bueno, les vamos a contar un poco de Indisciplina X y cómo surgió esta ponencia o esta presentación. Originalmente la empezamos a construir para una ponencia en la Universidad de Boulder, en Boulder de la Universidad de Colorado. Y algo importante, nos planteamos mucho dentro, como ven el título, la perspectiva latinoamericana o cómo construir la lingüística feminista desde América Latina, porque es algo que políticamente nos interesa mucho. Ernesto y yo nos conocimos, y esto yo sé que es una parte anecdótica, pero nos conocimos en 2018 en CUNY, porque yo había ido a un evento, un simposio de sociolingüística, y tenía interés en el programa de allá, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de que teníamos intereses en común y desde eso empezamos a plantearnos cómo podríamos trabajar en un proyecto conjunto. Y primero teníamos respuestas mucho más académicas y más tradicionales, escribir un texto juntas, buscar, hacer una revisión histórica, ¿verdad? O algo un poco historiográfico sobre el tema. Y otras respuestas que no concretamos por, bueno, hicimos un avance, pero conforme esto sucedió, también nos dimos cuenta de que lo mejor era ir a tomar otro camino. Y cuando empezó el boom digital debido a la pandemia, ¿verdad? Se nos terminó de tener la idea con más claridad de organizarnos para comunicarnos con compañeras de diferentes lugares. Y así fue como, digamos, en palabras más simples surgió el círculo. Si quieren, podemos ir a la próxima diapositiva, porque en realidad esta es una captura de pantalla de la página web, que es lingüísticafeminista.com. Y me parece muy importante decir que, bueno, el círculo es una comunidad intelectual y afectiva, como dice la diapositiva, como lo tenemos en la página, articulada en torno a un proyecto político reflexivo. Y nuestro objetivo es crear un diálogo permanente entre diversas compañeras que hemos venido trabajando, quizás de forma aislada, la relación de lenguaje, género y sexualidad. Y creo que aquí esta última sensación de estar aisladas es muy importante para decir que, al igual que nosotras, cuando otras compañeras se unieron al grupo, se reportaron este mismo sentimiento, ¿verdad?, que tenían de estar trabajando solas en su país o en los grupos de lingüística desde donde estaban. Y, bueno, creo que aquí le voy a dejar la palabra a Ernesto, un poco, que va a detallarles más cómo comprendemos ahora el círculo de lingüística feminista a casi un año de estar trabajando juntas y de crear en conjunto. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias, Daniel, Andrey, por la organización y por dejarnos hablar en esta ocasión, en el Semillero. Bueno, como lo comentó Silvia, nosotros nos conocimos primero y ahí discutíamos ideas. Bueno, como saben, la pandemia nos obligó a estar desconectados en muchos sentidos. El 4 de junio nosotros empezamos nuestra primera sesión, un viernes en la mañana, el 4 de junio del 2020. Recibimos una convocatoria más o menos grande de personas. Llegamos a través de 32 participantes. No sé si podemos hablar, ver la siguiente slide. Sí, la siguiente, ahí está bien. Entonces, como, en términos más, digamos, reflexionar un poco más teóricamente, el círculo de lingüística feminista e indisciplinares es una comunidad de práctica, en tanto que seguimos un mismo propósito, que es el aprendizaje, y también nos reunimos constantemente, ¿no? Entonces, un poco en el sentido práctica, más de Bourdieu, ¿no? Es un espacio para aprender sobre un área poco conocida en el mundo hispanohablante. Entonces, a veces uno, yo sentía hace años como que no hay mucha lingüística feminista, lenguaje de, lingüística de género o sociolingüística de género en español, lo cual, en cierta forma, es una impresión incorrecta, pero sí se entiende porque, digamos, que no existe una mirada de conjunto o porque las fuentes son difíciles de acceder o porque, pues, este, simplemente no hay cursos, ¿no? En los cursos, no hay cursos en las universidades que nunca llevan cursos así, etcétera, ¿no? Entonces, siempre mis referentes han sido más bien anglosajones, británicos, estadounidenses, por esa parte, ¿no? Luego, nos caracterizamos, posee conocimiento en la práctica, tratamos siempre de involucrar a las participantes, esto se dio poco a poco, ¿no? Digamos, al inicio siempre, al inicio fue más que nada como presentar textos, empezamos con el mío sobre glotofeminismo, que compartimos por correo, luego seguimos con otros de otros participantes, como la profesora Lidia Becker, que se conecta desde Alemania, como José del Valle, su texto bastante famoso, no reciente, de las políticas de la incomodidad, al respecto del lenguaje inclusivo. Entonces, fuimos creando este espacio y lo que más nos sorprende es un poco la constancia, ¿no? De muchas personas que siguen yendo porque les gusta, ¿no? Entonces, vamos a celebrar pronto nuestra sesión número 22, lo cual prueba de que es esto un proyecto que está funcionando, hay algo que está funcionando. Entonces, vamos a explicar un poco eso después. Nosotros nos escuchamos y crecemos juntes intelectualmente. Tratamos siempre de ser un espacio donde haya horizontalidad. Tratamos de ser un espacio afectivo, como bien dijo Silvia. En ese sentido, no es necesariamente un espacio académico, en el sentido más estricto del término. Tampoco es como a veces la gente bromea, ¿no? Es un club de lectura, pero lo último que hacemos es leer. Tampoco es así, ¿no? O sea, tampoco somos estrictamente como un espacio de socialización, ¿no? Hay un componente intelectual, afectivo, es una especie de semillero, hasta podría yo decir, ¿no? El siguiente, por favor, Andrei. Entonces, ay, perdón, pero no puedo responder antes, disculpa, quería describir un poco las imágenes. En el de arriba está Luciani Criso, que es una compañera que se conecta desde Argentina. Ella hizo la presentación muy bacán sobre el movimiento de trabajadoras sexuales en Argentina, que es parte de su tesis de maestría, que está dirigida por la profesora Elvira Narvaja. Bueno, dice a una mujer y una P. Análisis narratológico de un relato de Georgina Orellana, ¿no? Orellano, perdón, que es como la líder de este movimiento. Y abajo es una captura de pantalla que siempre hacemos, este, de nuestras sesiones, y es una entrada de blog que tenemos también dentro de la página que coloque en el chat. Entonces, esa es una minuta de la cuarta sesión del círculo de nuestro grupo, ¿no? Entonces, ahí hablamos de qué ideas se discutieron, quiénes asistieron, de qué países vinieron. Entonces, también justo se me pasaba el hecho de que somos de Latinoamérica, la mayoría de personas, y son mujeres, antes que hombres, también da un poco un cariño distinto, ¿no? A este espacio, ¿no? Muy recientemente hemos empezado a, con la excepción de José del Valle, a incorporar más los trabajos de personas que escriben desde España, etcétera, ¿no? Que también es muy valioso, ¿no? Entonces, digamos, siempre estamos tratando de actualizar y contarles al mundo, contarle al mundo qué estamos haciendo por medio del blog y las minutas, ¿no? Ahora sí. Y, bueno, la compañera que sale abajo es Victoria, Victoria Furtado, que es de Uruguay. Está toda la lista de personas que con cierta constancia se unen, ¿no? Está José del Valle, está Brian Montaña, está Félix, que también son de Semillero. Hay personas de Bolivia, hay gente que se conecta, por supuesto, de Costa Rica, como ya les dije, Argentina, también en Chile. Entonces, es un poco, también pensaba la otra vez con Silvia, es bien difícil que, en el mundo real, offline, todas, tantas personas de tantos sitios distintos se puedan encontrar, ¿no? O sea, digamos que esta es una potencialidad o, digamos, que nos ofrece el internet, que tal vez en el contexto de la soledad y el aislamiento nos empujó a hacerlo, ¿no? A concretarlo finalmente. Fue, a veces, la misma Silvia dice que es una quijotada, ¿no? Como que no se nos ocurrió. Y, bueno, también en la lista está Erika, quien está acá, hoy día va a presentar. Y, pues, siguiente, creo que es con esto después. Bueno, lo del círculo, no sé cómo escribirlo. Tratamos un poco de, esto lo escribimos tratando de pensar qué es lo que sentimos con el círculo que pensamos, ¿no? Pensamos que cada sesión del círculo es una celebración académica donde la gente comparte su propio trabajo porque eso último estamos incorporando cada vez más. Avances de tesis, un poco como el semillero, también productos en bruto, ¿no? Avanzando. Yo tuve la posibilidad de compartir cómo iba a ser mi segundo examen, mi qualifying paper, el examen, el artículo que uno escribe, ¿no? Y recibí un feedback bastante bueno que me ayudó así como las opiniones sobre los textos discutidos, ¿no? Procuramos apoyarnos mutuamente y las participantes se alegran genuinamente de ver el trabajo de cada una. Y yo acá quiero como poner entre paréntesis esto, que está riendo este ahí, Daniel, porque, a ver, como no sé cómo se dice en español, pero en inglés está la frase el shark tank, ¿no? El tanque de tiburones, ¿no? Entonces, el mundo académico puede ser bastante competitivo, puede ser bastante, todo lo opuesto al feminismo, ¿no? O sea, competitivo, masculinista, gente luchando por los mismos recursos que son escasos, etcétera. Entonces, acá nadie gana ni un centavo. Acá todo es gratis y en ese sentido somos muy do it yourself, muy punk, ¿ok? O sea, lo más que gastamos es el internet que tenemos, por supuesto, que pagar en algún momento, la impresión que si tú lo has imprimido mejor. siempre tratamos de que no haya una dinámica competitiva, que no haya una dinámica de ese tipo, ¿no? Lo cual creo que hemos logrado en gran medida, ¿no? Y también con el apoyo de nuestras invitadas que hemos tenido, quienes desprendidamente nos han dado su tiempo. Y, bueno, aquí yo me quedo y doy el paso a Silvia. Sí, bueno, enseguida ya con todas esas características de la comunidad, ¿verdad? Tenemos que decir que lo que vamos aprendiendo es lo que vamos deviniendo, ¿verdad? En el proceso y también como empezamos el proceso con las características que es del momento lo que salía, ¿verdad? Con la página web, todo lo fuimos haciendo y ahora podemos decir que somos una comunidad que tiene unas características también de humanidades digitales y ciberfeminismo, ¿verdad? Y otros aspectos similares que son importantes y que, bueno, vamos al final van a quedar más claros, me parece. Me parece también importante, ¿verdad? En esta parte queremos hablar de nuestras acciones, de cómo nos interesa sentipensar los textos de lingüistas feministas pioneras y aquí sentipensar, ¿verdad? Orlando Falsborda que desde Colombia es quien acuñó este término, ¿verdad? Y habla, ¿verdad? De cómo las personas ponemos los sentimientos en el pensamiento también y que también es una perspectiva decolonial, podemos decir, porque desde la revisión occidental es el cerebro y cuerpo así como muy San Agustín están separados, ¿verdad? Y es como si se opusieran, etcétera, y es lo que se vive en la academia, ¿verdad? Patriarcal y con todas las características que la conocemos y hablamos de pioneras feministas y en este caso no estamos pensando en el mundo anglosajón, estamos pensando en que hay pioneras en diferentes lugares que responden a cómo, ¿verdad? el movimiento feminista y los movimientos de mujeres porque también están las que no se reconocen a sí mismas como feministas por razones políticas. Entonces, cómo se ha dado un pensamiento, ¿verdad? en distintos lugares. En la sesión 18 que es la que ven en pantalla sí estábamos leyendo a Mercedes Benguechea que es una autora de España que ha trabajado el tema desde hace muchísimos años y tal como decía Ernesto en el mundo de la academia hispanohablante con toda su estructura patriarcal y yo apostaría también por decir con toda la estructura neocolonial de cómo nuestras academias están relacionadas con la SALE y la RAE entonces nunca se ha dado espacio a este tipo de temas o suficiente espacio así que el hecho de estar creando colectivamente pensamiento y ponerlo a disposición del público como esta es una conversación que está pasando y estamos tomando la palabra es un hecho político ¿verdad? de nuestras acciones y también bueno estamos aprendiendo de la historia plural ¿verdad? y como decíamos de la lingüística feminista y tenemos del norte también y del sur en esta otra en esta otra imagen pueden ver tres libros muy importantes en inglés de una presentación que había hecho Ernesto por cierto en donde resumía los estudios de género y sexualidad con lenguaje ¿verdad? en el mundo anglosajón y ahí sí estábamos leyendo a Deborah Cameron un texto muy importante sobre higiene verbal que igual nos sirvió como un marco muy importante para hablar de otros temas de nuestra región ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva André? gracias bueno y en esa línea ¿verdad? priorizamos las voces locales empezamos de hecho con Yadira Calvo Fajardo que es una autora costarricense que aborda el tema desde una mirada feminista y erudita pero también centroamericana que es muy importante de decir por las condiciones políticas de nuestra región ¿verdad? se pueden imaginar que a veces la circulación de textos no es tan grande y creo que pensando en las dinámicas de la región es fácil para cualquiera pensar un poco en cómo se da esta circulación entonces traer la voz de Yadira Calvo fue un asunto muy importante y también un asunto político de cómo marcamos lo que vamos haciendo y también hemos conversado con estas personas no es solamente leerlas sino también poder entrar en un diálogo que también habla de esta horizontalidad y verdad desde el la perspectiva en la que todas estamos aprendiendo y bueno en la foto de la derecha tenemos la conversación con Jasna Yagila que bueno nuestra compañera Mariana Fávila coordinó y fue un espacio muy rico para conocer desde las perspectivas de Jasna Yagila es una activista que se define como no feminista debido a la perspectiva colonial que ve en el feminismo occidental aprendimos bueno aprendemos mucho de su trabajo si no la han leído se la recomiendo muchísimo y también hemos tenido visitas por ejemplo de Rodrigo Borba que es un profesor bueno es de Brasil pero también es muy conocido en el mundo aglosajón ahora tiene un trabajo sobre bueno tiene diferentes trabajos sobre la fetichización del cuerpo que esta fue la conversación que tuvimos en directo pero también hemos leído trabajos de él sobre las maneras en que se usan diferentes diferentes géneros para referirse a sí misma a las mujeres trans en Brasil y otros similares y hemos bueno también hablado de otras autoras de esta forma me parece importante verdad como decía Ernesto apuntar mucho en esta línea verdad de cómo lo que hacemos es axiológicamente coherente con nuestra epistemología o buscamos que lo sea e incluso bueno ahora cuando vayamos a la parte digital también hay hay elementos de esto que en las que nos vamos planteando preguntas y vamos aprendiendo muchísimo así bueno y pasamos a las a las herramientas digitales es cierto pensé que la siguiente diapositiva era de Ernesto pero no claro las herramientas digitales nos permiten siempre crear conversaciones distintas y bueno ahora Ernesto les va a contar de las herramientas y luego vuelvo yo a hablar un poquito más de la perspectiva de trabajo sí gracias Silvia de hecho en algunas ocasiones cuando se ha podido dar hemos grabado a las presentaciones a la gente invitada he puesto en el chat de semillero a las grabaciones que hicimos a la conversación con Rodrigo Borba de la Universidad Federal de Río de Janeiro y con la profesora Yadira Calvo entonces ustedes pueden mirarlo bueno sobre las herramientas digitales aprovechamos todo otra vez lo que tenemos a disposición yo con mucho gusto veo que en el semillero de glotopolítica también hay como un aprovechamiento de las herramientas estoy aprendiendo cada vez más sobre ZULIP sobre cómo están tomando notas entonces todas esas formas todas esas nuevas literacidades estas formas como de pedagogía son algo como bastante que nosotros hemos descubierto por el camino pero también a mí en lo personal me alegra ver que también se está apostando más así en nuestros espacios en Latinoamérica y pues también me da gusto también que en el semillero se conozcan quienes ya están y que la lean y lo genial que es nosotros nos encontramos sincrónicamente cada dos semanas idealmente los viernes en la mañana 11 de la mañana ahora Perú-Colombia mantenemos conversaciones conversaciones asincrónicas también por la plataforma de Slack y también mantenemos una especie de como les dije como minutos y reseñas de nuestras participaciones la última que hicimos fue sobre nuestra participación en Boulder ups ¿qué pasó? ya perdón todavía no terminé el anterior no ok ya sí cuando yo lo diga por favor lo mueven con otras comunidades sí bueno sí digamos tomamos captura de pantalla la gente se siente cómoda nos hemos tenido la oportunidad de conocer gente que nunca ha venido a la reunión que pero gracias a las minutas que en gran medida las ha hecho creo que casi todas Silvia muchas gracias por eso que es muy memoriosa entonces también nosotros nos repartimos los roles por quien se siente más cómoda quien se siente más hábil para una actividad que otra ahora sí siguiente bueno Google Drive que manejamos están todos los artículos también están en Slack siguiente diapositiva y bueno también tenemos un grupo de Facebook desde que pasamos la voz puede poner el anterior que creo que falta mencionar algo ups ¿no estoy contra el tiempo? ya bueno el Instagram que es algo más reciente que Natalia nuestra compañera de Chile nos está ayudando con eso tratamos un poco de aprovechar lo que tenemos en la mano ahora sí siguiente y bueno está el Slack el Slack es maravilloso o sea una de las mejores herramientas que he descubierto o hemos descubierto este lo recomiendo totalmente pero también Zulip como lo veo también es bastante útil ¿no? es bastante multimodal que es algo que requiere estos tiempos ¿no? ok creo que el siguiente creo que es el último el mío ok entonces el blog ahora entras tú perdón lo siento no sobre el blog teníamos que registramos sistemáticamente ¿verdad? la conversación como Ernesto les contaba en muchas ocasiones yo estuve tomando nota pero ahora hemos cambiado y aprovechado otras herramientas como el Google Drive del que les contó Ernesto para ir creando minutos colectivamente durante la sesión ¿verdad? y eso ayuda a que más personas se tomen participación en estas publicaciones y también que sea mucho más colectivo el trabajo siempre ¿verdad? vamos buscando que podamos ir todas las personas del grupo teniendo más apropiación del proyecto porque es parte de esta perspectiva no vertical desde la que trabajamos y el blog hace la conversación creo que esta es una de las diferencias a partir de lo que Ernesto me comentó ¿verdad? sobre el semillero quizá una de las diferencias principales entre los dos grupos puede ser que nuestro blog hace que las conversaciones sean públicas entonces las pone en diálogo o sea con la gente que no tiene que entrar a este medio ni nada y nos han escrito de México o de otros lugares diciéndole hice un blog y bueno me gustaría saber si van a continuar o de las sesiones o temas similares ¿verdad? nos han escrito para preguntarnos sobre alguna autora que leímos o algún material y también es importante eso sí en el blog que los textos están redactados de una manera que decimos quién participó para que se sepa también de la multiplicidad de voces entonces eso le da una polifonía al trabajo que estamos haciendo y es una manera en la que una característica de la forma en la que estamos creando conocimiento ¿verdad? que no es además de las formas establecidas desde la academia es también una forma en la que es una conversación es constante está cambiando y ya está como lo tenemos por sesiones se puede seguir en el tiempo ¿verdad? eso ayuda bastante siguiente diapositiva eso también bueno como decíamos en el blog cada sesión tiene una minuta pública y las minutas como por sus características ¿verdad? también tienen toda esa parte política que les decía su dialogismo más crudo y cotidiano es parte del posicionamiento epistemológico y ahí experimentamos el conocimiento como proceso vivo y transformador que va muy en la visión por ejemplo de Pablo Freire sobre el conocimiento como una acción transformadora de las personas en el mundo y continuamos con la metodología que está en la gracias en la siguiente y aquí también hay un aspecto ¿verdad? seguimos con Falsborda un poco pensando en la investigación acción participativa que surgió ¿verdad? en los procesos con comunidades con movimientos sociales y bueno hay una característica muy importante de las compañeras de lingüística feminista que además de estar en la academia la mayoría somos activistas o nos interesa involucrarnos en procesos políticos de diferentes formas yo creo que de verdad esto hace que tenga este etos feminista tan fuerte y además con todas las particularidades que Ernesto ya señaló del feminismo bueno la investigación acción participativa como como metodología educativa ¿verdad? es un proceso espiralado en el que se va creciendo constantemente en el conocimiento se reflexiona sobre lo que se va haciendo y por eso la espiral está constantemente ampliándose así nos esto nos permite ¿verdad? reflexionar sobre nuestros propios procesos e incluso yo podría decir que vamos tomando un poco una reflexión metalingüística sobre lo que está pasando en esta conversación incluso por ejemplo tratar de de que no si somos una comunidad con una mayoría de mujeres no reproducir por ejemplo las perspectivas masculinas en las que los hombres mantienen la palabra durante muchos turnos ¿verdad? que es una cuestión que pasa en diferentes grupos incluso puede pasar en un grupo feminista claramente y entonces no queremos reproducir esto ¿verdad? o que una sola persona se apropie de la palabra tampoco que es parte ¿verdad? de esto monopolizar ¿sí? y en la siguiente diapositiva Ernesto les va a contar más Sí, bueno gracias por comentar eso Silvia porque o sea también hay una cuestión que bueno aparte pues del machismo pues universal también hay una cuestión de la toma de la palabra que tiene un cariz cultural muy grande entonces tenemos también Silvia y yo que negociar con el resto de participantes a veces como en algunos países o de la región que somos tan distintos unos de otros en algunos aspectos la toma de la palabra es algo que alguien coge o alguien está abierto a interrumpirse entonces es algo como bastante rico que no podríamos observar si fuéramos tan solo de un solo país etcétera ¿no? entonces eso es como también como a kind reminder de pragmática bueno la reto alimentación de compañeras y compañeros esto es algo que a mí me gusta me gustó mucho recoger junto con Silvia en la encuesta que hicimos al final del año pasado como ella dijo ¿no? estábamos estamos buscando como mejorar en una forma crítica nuestro trabajo y por un lado siento que esto es algo necesario de cualquier proyecto pero por otro lado también es un poco extraño para mí hablar bien de lo que yo hago es un poco un poco extraño como que auto celebrarse entonces esta es una forma indirecta de decir cuáles son las cosas que han salido bien ¿no? entonces siempre tengo este chiste de mi papá le gusta cocinar en mi casa ¿no? entonces lo que hace mi papá cocina le sale muy bien entonces a veces bueno muchas veces mi papá se sienta y saca ¿no? que rico me salió la comida está muy buena papá no digas eso espera que nosotros te lo digamos entonces no voy a decir que rico no quería me salir el círculo de lingüística feminista entonces más bien quiero tener las voces de otras personas que han asistido con cotidianidad ¿no? entonces alguien dice la selección de lectura fue realmente excelente el trabajo de curadoría fue exitoso maravilloso perdón pasamos por diferentes temas autoras perspectivas teóricas género textuales geográficos muchas gracias ah un pequeño paréntesis las personas que asisten no son solo lingüistas hay periodistas hay comunicadoras hay personas de traducción ¿quién más Silvia? ¿qué otro tipo de perfiles tenemos en el grupo? hay personas de educación de gestión cultural como este bueno los compañeros que están del semillero que van siempre creo que son educación y gestión cultural luego hay personas que son que están en el área de política o que son comunicadoras y no sé si me está yendo alguna pero también ha venido gente de psicología y estamos abiertos a cualquier otra área que quiera conversar sobre el lenguaje a veces a veces la gente comienza con una disculpa perdón no soy lingüista yo creo que a veces eso mejor entonces está llorando todo el mundo otra persona menciona me encanta que sea un espacio amigable sin formalidades ni jerarquías a mí también solo pude estar cuando estuvo Yasnaya y pese a las dificultades para la conexión porque Yasnaya vive en una zona rural donde la conexión de internet es muy difícil y una conversación más fluida fue interesantísimo escucharla creo que siempre es un tipo es un lujo perdón poder contar y conversar con las personas a las que leemos y acá si queremos agradecer a las invitadas que no nos han cobrado ni un duro por participar escuchar nuestra conversación recibir nuestras preguntas o sea eso es algo de lujo a veces es como como que tenemos que tengo que peñiscar para poder creer lo que está pasando entonces es algo muy bonito siguiente por favor el porvenir porvenir ponemos nuestra energía para contribuir a democratizar el acceso a la información en este tema en un ambiente como dijo Silvia que no solo está constreñido en el sentido de que no conocemos las referencias los libros o las autoras pese a tener no sé a nosotros hablar una lengua que hablan tantos países sino que además tenemos la fuerte influencia normativa de la RAE y de la SAD que todas estas discusiones sobre la variación sobre los ejes sociales y los movimientos sociales en influencia a la lengua pues ignora impulsar la investigación y la acción colectiva feminista sobre el lenguaje esto es algo que también queremos reforzar no solo nos interesa escuchar la gente traer sus nuevos proyectos en proceso sino también escuchar gente que hace activismo hace unos una semana estuvimos a una una activista feminista que se llama la corregidora quien es una diseñadora gráfica no es lingüista ella dice que no es feminista de profesión es decir nunca entendí muy bien eso creo que quiere decir que no trabaja en un NG o como parte orgánica de un grupo activista pero lo que hace ella es intervenir sobre los titulares de muchos diarios mexicanos que tienen sesgos machistas donde se atenúa crímenes de odio o crímenes feminicidas homicidios contra mujeres y el machismo en general entonces ese tipo de cosas también nos interesa porque es generar una acción un cambio por medio de lenguajes en el mundo a través del lenguaje y en el lenguaje mismo lo que está por venir Silvia sobre todo Silvia a veces siento que Silvia y yo es como que mucha gente y realmente Silvia el 98% el 95% estamos en conversación sobre el proyecto de crear un repositorio temático para para el círculo ¿no? o sea una especie de base de datos donde se pueda acceder ya sea tanto las referencias o tal vez los artículos es que son disponibles sin ningún problema de derechos de autora para que la gente pueda educarse ¿no? nuestro afán de democratizar la información ahí está también la grabación de la corregidora muy muy entretenido muy muy fuerte este tiene todas las capturas de pantalla que ya mismo intervino etc ¿no? está en el chat y bueno lo que va a ser como nuestro como nuestros Juegos Olímpicos es la editatona del julio 2021 y creo que acá sí le voy a pedir a Silvia que lo explique yo me sé pero como ella ella tiene mejor los términos más frescos sí para contarles la editatona es un evento público en el que la gente puede participar las bueno en realidad las editatonas vienen de la palabra editatón que es de editar y las o sea una editatona es feminista y una editatona en general es un evento en el que la gente se une a trabajar en Wikipedia Wikipedia es una fuente importantísima actual ¿verdad? una enciclopedia colaborativa que es tiene bastante ¿verdad? veracidad digamos cuando se ha hecho estudios o tiene un muy muy buen grado como de exactitud y etc y es comunitariamente ¿verdad? creada ¿cuál es el tema de este comunitariamente? es que el 90% son hombres y lo otro que es importante si les dice Wikigap o el sesgo de género de Wikipedia al hecho de que además de que la mayoría de quienes escriben son hombres eso quiere decir quienes toman la palabra también está el tema de que las biografías o en la sección de biografías solo creo que el 20% más o menos son de mujeres entonces hay también un sesgo muy grande y tal vez y aquí es donde viene la parte de democratizar y también la parte ciberfeminista muy importante a veces pensamos como que la tecnología está ahí aislada pero resulta que los algoritmos ¿verdad? se manejan por los datos que consiguen en internet la inteligencia artificial no es muy inteligente pero es muy programada ¿verdad? y es importante decir que por ejemplo con el repositorio nos interesa que los textos de lingüistas feministas aparezcan primero cuando hay un repositorio muchas veces ayuda que aparezcan primero en Google Scholar por ejemplo y con la editatona ¿qué pasa? un ejemplo terrible es que programaron un algoritmo para que resolviera un un acertijo no perdonen para que resolviera una operación ya les voy a decir que era con datos de Yahoo News o las noticias de Yahoo y lo que tenía que resolver era programador de computadora es a hombre lo que la mujer es a y la respuesta a la que llegó a este algoritmo fue ama de casa o sea que brutal ¿verdad? brutal terrible lo que se pueden imaginar entonces estas acciones en internet de escribir sobre mujeres es una manera de tomar la palabra y también de ayudar a cambiar este tipo de cosas y por eso es una acción que desde la lingüística feminista podemos hacer y creo que podemos ir a la siguiente página ¿verdad? porque es la invitación yo quiero decir que estamos muy 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 felices con estas dos actividades tenemos el 23 la sesión 23 que es la próxima que es el 30 de abril y si quieren participar con mucho gusto nos pueden escribir y mandamos los materiales vamos a hablar sobre María Moliner conmemorar sus gestos desde el gloto feminismo es un personaje muy interesante ¿verdad? y tenemos la invitada Susana Rodríguez Barcia y vamos a leer la publicación que hizo sobre María Moliner en el primer número de Aglo entonces sé que para las personas de este espacio además de por el tema feminista puede ser interesante por el tema gloto político y el 2 de julio tenemos el lujo yo creo que es uno de estos momentos en los que alguien comentó ¿verdad? el lujo enorme de compartir con Brigitte Basalo que es una autora de España y vamos a hablar específicamente sobre su libro que salió el 11 de marzo es muy reciente Lenguaje inclusivo y exclusión de clase es un libro muy muy bueno para pensar interseccionalmente el tema del feminismo en relación con el tema de las clases y bueno el clasismo no sé si Ernesto querés agregar algo acá no nada más bien agradecerles a todos a todas por escucharnos si tenemos unos minutos para que nos comenten digan algunas cosas tal vez dejamos la última slide ahí está nuestra información y si están interesadas en asistir ahí está el correo en el chat también ay tal vez solamente agregar un momento muy corto perdón que al igual que el semillero en el círculo de lingüística feminista no se está esperando que toda la gente venga siempre sino que el espacio está constantemente y entonces si alguien no viene en una ocasión no es un problema por eso me parece muy interesante como estas dos comunidades tenemos mucho que compartirnos gracias claro y es verdad porque hemos estado creo que desde hace rato con Ernesto contigo hemos estado mirando lo que hace el otro y diciendo que interesante que chévere y este espacio pues está maravilloso ustedes están haciendo un trabajo excelente quien quiera hacer alguna pregunta o algún comentario este es el momento pueden usar la herramienta de levantar la mano que encuentren en la parte interior de la pantalla por favor adelante aquí preguntan por el chat y por qué no están en Twitter es una buena pregunta ¿por qué no estamos en Twitter Silvia? bueno yo creo que Twitter sería interesante por la acción que es el hashtag ¿verdad? el evento lingüístico del hashtag pero creo como en realidad y a esto nos faltó mencionar que estamos en Instagram gracias al trabajo de Natalia Villarroel que es una compañera de Chile que es la que está haciéndose cargo de Instagram y yo sí sí pensaría como o sea como una red social a la vez ya implica ciertos trabajos ¿verdad? es bueno que se puedan conectar para que se publiquen entre ellas pero sí como responder y seguirlo por ahora todavía ha sido un año de mucho crecimiento y creo que personalmente no se nos ha ocurrido pero también habría que plantearse cómo llevarla con orden Viviana por favor no te oigo Viviana quizá tienes el micrófono apagado no yo creo que se le fue la señal quizá escuchan es que he tenido problemas hoy con la cámara con el micrófono sí ya te escucho listo qué bueno que estén aquí desde que vino Ernesto yo estaba muy contenta de las semanas atrás que vino yo los acompañé como en dos sesiones en el círculo de lingüística feminista y bueno quería hablar sobre esa sesión tan bonita de en la que tratamos un texto de Michelle Lazar que hablamos sobre publicidad y posfeminismo que estuvo tan interesante entonces solo resaltar que a las dos sesiones que pude ir que una fue la de Yasmaya y esta otra de posfeminismo estuvo muy interesante que me parece un espacio muy importante necesario y que bueno cuando haya tiempo pues seguir participando porque realmente me animo mucho sobre todo este tema de análisis crítico del discurso desde este enfoque feminista de lingüística feminista un abrazo gracias Andrei creo que querías hablar si no pues yo quería agradecerle a los dos por pues por estar acá por contarnos también como la manera en la que en la que han planteado pues el círculo porque y también las herramientas que nos comparten porque yo creo que que pues esas cosas nos vienen muy bien y pues como para para seguir trabajando y pues seguir como abriendo este tipo de espacios ¿no? que por demás con con Daniel también hemos venido hablando de de pues de lo importante que es que porque bueno está como esta posición siempre ¿no? como como entre el saber comunitario y el saber académico y con lo que Daniel hemos venido hablando es que pues esa distinción pues no 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 es tan real ¿no? o por lo menos no digamos las maneras en que en que también pues yo he aprendido cómo investigar y las maneras como uno ha vivido tal vez la academia afortunadamente ¿no? porque es una fortuna también encontrar este tipo de espacios pues lo que invitan también a pensar es que la investigación es una cosa que es muy colectiva y que se potencia mucho cuando es colectiva ¿no? de hecho yo 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 me imagino pues donde irían mis investigaciones de no haber tenido siempre como como un sí como como estar trabajando en un equipo ¿no? alguien que que lo invite a uno a cosas que lo invite a escribir que que le cuente donde hay que publicar o que le cuente cómo hay que escribir o que le cuente quiénes son los autores bueno que que le presente gente ¿no? que hacer amigos tomarse la pola como como decimos eso siempre es muy importante ¿no? entonces creo que esa es como de las de las cosas que me parecen más importantes como hacer este tipo de espacios yo creo que pues es ahí como donde está también como el corazón y y pues como todo el sentido de la investigación ¿no? eso por un lado y pues por el otro quería también como agradecerle mucho a Ernesto por por el texto que 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 nos compartió me digamos es como esos textos que yo creo que uno tiene como que tener siempre como guardado y metido ahí como como debajo del del escritorio ¿no? porque es como el que hace como un poco el recuento de 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 la historia de 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 la teoría feminista los principales problemas donde va la cosa entonces pues me gustó mucho leerlo de verdad que pues lo agradezco mucho y pues muchas gracias por la presentación y pues por estar acá creo que pues nos viene muy bien a todos pues conocer los trabajos y y pues conocer cómo estamos trabajando ambos grupos muchas gracias gracias creo que a Daniel se le cayó obviamente a Silvia y a Ernesto pues también a presentar mi proyecto pero creo que algo que ellos no mencionaron y que es muy importante y es una de las cosas que yo más disfruto en disciplina es que es muy importante el activismo y la militancia desde la academia digamos que muchas veces no nos hemos permitido militar desde estos espacios porque siempre está pues este discurso de mantenernos neutros de mantenernos de no sonar muy panfletarios de no botar mucha línea y y en realidad yo creo que que muchas cosas que hemos visto en el en el círculo de lingüística feminista es que mal que bien intentamos militar desde la academia y hacer estos aportes y tomar una postura política firme y de frente en 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 los aportes que vamos a hacer creo que eso es algo muy muy valioso y si yo creo que ese también de hecho es como el esa segunda cosa que me parece como más esencial de la investigación primero lo comunitario y segundo también ese sentido político creo que es pues imprescindible en si para hacer investigar para hacer investigación no es como que se suele pensar como que es una parte añadida no como que uno investiga y lo puede hacer en comunidad o puede hacer investigación política pero yo siento que si no es política y si tampoco es comunitaria es como también como como difícil pensar la investigación no pero bueno Daniel no sé si Daniel se le cayó el internet veo que está sin cámara pero pues bueno igual Erika si quieres no sé si alguien más quiera hacer una intervención pero si no pues puedes presentar no sé también si quieras poner al compartir alguna diapositiva o esto pues allí en el panel de abajo en la tercera opción está esta que es compartir pantalla también si quisieras me podrías enviar la presentación a mi correo y yo la comparto porque bueno lo que va a pasar un poco ahorita que presentes es que no vas a poder ver ver muy bien como la pantalla entonces si quieres enviármelo a mi correo yo la presento pues el correo es este yo creo que te envié el 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 correo entonces ahí con la información de la reunión de hoy entonces ahí debes tenerlo si quieres hacerlo por ahí estaría perfecto no sé si Silvia o Ernesto mientras tanto quieran como no sé dar como un cierre a la presentación o un último comentario yo sí quisiera agregar algo no sé si Erika lo dijo este pero una de las cosas que me parece muy ricas de nuestro grupo o del espacio del círculo es que hay una posibilidad de contrastar la diferencia dialectal entonces incluso en el sentido de cómo es que el lenguaje inclusivo o la feminización de las profesiones tan solo un ejemplo funciona en cada país de forma distinta ¿no? entonces mientras en Argentina presidenta ya es casi un hecho aunque hay resistencias en otros lugares este es un ejemplo tan solo todavía no se no se concibe o no existe de esa forma ¿no? entonces o transform o entonces yo creo que eso es algo inesperado y bastante rico que yo disfruto bastante de tener estar en un espacio de distintas geografías no sé si me escucharon si te escuchamos yo le quiero agradecer a Erika por este aporte porque sí creo que es algo muy muy importante también esta parte en la que decíamos al inicio que quizás muchas nos sentíamos solas en ciertos aspectos es porque ser feministas en una academia como bueno en el área de lingüística muchas veces puede ser visto hasta casi como un peligro en algunos espacios en América Latina y bueno creo que igual en España me parece que entonces esta reivindicación de la importancia de tomar de tener una mirada política y de poder situarnos en lo que estamos haciendo ¿verdad? como lingüistas y bueno como cualquier persona que trabaja con la lengua si no necesariamente desde la lingüística este me parece súper importante así que gracias a Erika y bueno y a Félix que está acá y que siempre hace muchos aportes por ello y a Viviana cuando ha estado también yo quería también hacer una pequeña observación quería felicitarlos por el grupo me parece muy importante me parece hasta temerario dentro de la lingüística y básicamente es porque hay una resistencia grande a digamos cambiar la lengua un poco pues lo que pasó con el esperanto con la interlingua algunas lenguas artificiales que pues no prosperan mucho porque es muy difícil generalizarlos entonces digamos que si nosotros decimos los jueces y las juezas que queremos pues que la gente también piense que una jueza puede ser mujer como el chiste de la mujer cirujano que va a atender al hijo y que la gente no cae entonces el asunto es qué responder qué responder frente a resistencias como la economía del lenguaje y la evolución del lenguaje de manera natural como hacen allí la pregunta sería qué responderíamos en ese caso a ver qué respondes porque digamos siempre es el problema cuando se habla de por ejemplo de decir todes en lugar de todas y todos pues pareciera una respuesta interesante acá tenemos otra forma que se puede usar que es económica y no nos hace repetir los dos géneros cada vez pero digamos hay como resistencia en los lingüistas particularmente qué les responden ustedes claro ahí sí sería la pregunta habría como que responderle de acuerdo al público si es un público de lingüistas ¿verdad? bueno en realidad se le puede decir a todos pero en la lingüística podría haber un poco de resistencia en el sentido de que con toda la el interés supuestamente científico ¿verdad? o toda esta perspectiva positivista con la que se fundó lo que conocemos como lingüística ¿verdad? pues muchas veces se separa la lengua de la sociedad que es parte de lo que por ejemplo en glotopolítica tenemos en común ¿verdad? esta crítica hacia esa separación cuando en realidad la lengua todos sus actos ¿verdad? son políticos también y entonces un problema con la con la lingüística cada vez que al hacer esa separación artificial se le olvida que en realidad naturalmente el lenguaje no está separado y entonces en realidad los usos del lenguaje son políticos parte de la respuesta sería o sea que la economía bueno primero la economía lingüística no es un o sea es un principio que se supone que rige pero formas como los y las se han usado desde el sin digamos aquí se encuentran ejemplos creo que es una respuesta un poco larga así que estoy tratando de sintetizar pero o sea allí ya se encuentran ejemplos o sea que es parte de la lengua y el lío muchas veces es es del poder ¿verdad? no tiene que ver con las formas y luego hay otros hechos del lenguaje como lo pragmático que pueden ser más importantes digamos si fuera para un público de lingüistas o sea lo pragmático la manera en que se negocia el lugar social de las personas en el mundo ¿verdad? ¿qué quiero hacer o de qué manera estoy relacionándome con el concepto de la otra persona o con la manera en que estoy afectando a la otra persona ¿verdad? si incluyo la posibilidad de que sean mujeres o hombres o si siempre pongo a los hombres primero o incluso ¿verdad? es que hay tantos detalles bueno hay un capítulo que pronto va a salir que esperamos compartirles que es el lenguaje inclusivo como oportunidad epistemológica en la escritura académica ¿verdad? ahí estábamos hablando bueno lo escribimos en conjunto Ernesto y yo y hay varios ejemplos de cómo ¿verdad? se vienen otros problemas cuando o sea más bien se pueden lograr otras cosas gracias a tener en mente la perspectiva de género en el lenguaje y luego con la idea de la digamos es un poco complicado porque generalmente la crítica es hacia la reduplicación que es lo que la gente ve más fácil y más marcado pero hay muchas otras formas de hay muchas otras formas de tener estrategias ¿verdad? que son incluyentes y que la gente ni siquiera se da cuenta y esas ni siquiera ¿verdad? este las las critica pero bueno voy a compartirles un video por si alguien quiere ver que es un video largo sobre el tema para no robar muy más tiempo de Erika que tengo mucho interés en ver la presentación también gracias no gracias gracias a ti y yo creo que igual con Erika vamos a conectar muchas muchas de las cosas gracias